A ver la cara. Allí hay un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Te acuerdas de algo? Sí. Entonces yo voy al uniforme ente acelerado porque es que el uniforme no tiene entidad de pensamiento. Movimiento rectilíneo uniforme ente acelerado es cuando cambia la velocidad. La velocidad no es constante. Hay aceleración. Cambia la velocidad. La velocidad puede cambiar. Es decir, aceleración distinta de cero. En el movimiento rectilíneo uniforme la aceleración es cero. ¿Vale? Es decir, ecuaciones. La aceleración es el modo en que varía la velocidad. Entonces la fórmula es la velocidad final menos la velocidad inicial partido el tiempo menos el tiempo inicial. Y ahora a mí me gusta sacar la primera fórmula del movimiento que ha ido a partir de esta. Voy a despejar la velocidad final. Esto que está dividiendo pasa aquí multiplicando. Pero lo más importante es que es periódica. Y queda que la velocidad final en un movimiento rectilíneo uniforme ente acelerado es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo final menos el tiempo inicial. Aplicación de esta fórmula. Pues sabes cuánto tarda un coche. Sabes lo que es la aceleración. Siempre los coches se ponen de cero a cien en siete segundos, por ejemplo. Y tú viendo cuánto tarda en llegar a cien kilómetros por hora sabes la potencia del coche. Pues si tarda menos que acelera más. Tiene más potencia. Un coche pasa de cero a cien kilómetros por hora en cien kilómetros por hora. En siete segundos. Calcula su aceleración. Entonces para los que les gustan los coches es un parámetro muy importante. Porque les dice lo potente. Paso de cero a cien en cinco segundos. Dios. Primero, cambio de unidad. Nadie le gustan los kilómetros por hora. Aquí te dirá, a mí me gustan. Veintisiete coma... Veintisiete coma... Veintisiete coma... Lo de los astronautas... Entonces aquí cuál es la velocidad inicial. Cero. ¿Vale? La velocidad final. Veintisiete coma setenta y siete. El tiempo inicial. Yo supongo que pongo el cronómetro cuando arranco el coche. Cuando piso el acelerador. Y el tiempo final es siete segundos. No voy a ver cómo están los tíos. Entonces la velocidad final. Espérate. Para calcular la aceleración lo puedo hacer con esta fórmula ya, ¿no? Ya que la tengo. La voy a usar. ¿Por qué la publicidad de los coches no ponen aceleración de frenado? Porque a la gente que le gustan los coches lo que quieren es ir rápido. No ir lento. ¿En qué te interesaría la velocidad con la que para un coche? O sea, la aceleración del coche cuando frena. ¿En qué te interesaría la velocidad con la que para un coche no ponen aceleración de frenado? Vale. Son tres coma noventiséis metros partidos segundos al cuadrado. ¿Esto tiene sentido, no? ¿Eh? La aceleración es la unidad de velocidad, que es metro partido segundo, y el tiempo en segundo. Entonces, metro partido segundo al cuadrado. Porque esto es como si fuera metro partido segundo por uno partido segundo. Mola. Pero esto, bueno, te da información. Pero en metro por segundo al cuadrado no da mucha información. Adelante. A mí no me da mucha información. Pero este no es el que mola. Hay otras fórmulas. Porque cuando un coche acelera o frena, acelera o frena en un tiempo y recorre una distancia. Entonces vamos a hacer problemas típicos, típicos, típicos. Primero voy a poner la fórmula. Esto te lo tenía que aprender. No hay más. El espacio recorrido por un coche que acelera o frena es el espacio inicial más la velocidad inicial por el tiempo. Cuando yo digo tiempo, creo que es el incremento de tiempo. Más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. No le doy muchas vueltas, que esto te lo tiene que aprender. Tiene sentido. Ahora cuando hagamos un problema, vamos a ver cómo influye. También te lo puedes aprender así, porque el tiempo inicial suele ser cero. Pero yo lo pongo porque a veces no lo es y entonces todo el mundo me te lo va a calar. Dame un chicle. No, no traigo más. Pero es que no me he hecho lo lleno. Ah, es verdad que me he hecho tira caramela. Un chicle. Ja, ja. Nadie tiene un chicle. Bueno, María Terecha. Típico problema. Tú vas con el coche y ves a Cintia cruzando. ¿La atropella o no la atropella? Pues depende. Los metros que tarden en frenar el coche. Entonces. Por ejemplo, si atropella a Cintia, ¿qué diferencia hay? Si atropella a Cintia, ¿qué se atropella a Belén Esteban, por ejemplo? No. Que delante de Cintia hay un frenazo. Belén Esteban la ve todo el mundo y acelera. ¿Qué pasa? Yo aceleraría. Diría que fue un accidente. ¿Qué me equivoqué de pedal? Bueno, entonces. Cintia va a cruzar. Sin mirar hay que ver. Y. 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 Y empieza a frenar. Cuando está a 50 metros. De ella. ¿Qué datos te tienen que dar? Pues tienes que saber la distancia en la que estás de ella. ¿Y qué más? La velocidad que lleva. Cintia va a. Adelante. A 72 kilómetros por hora. ¿Vale? No. Generi no. No. Tú eres la que. Ah, verdad. Sí. ¿Cómo se llama? Te lo acabo de sacar. Es de continuidad. Sí. Es que hay varios tipos. Pero no hay ninguno de esos dos. Te pongo los. Entonces de posibilidad. Y va a 72 kilómetros. Y el Eni va a 72 kilómetros por hora. Y. La aceleración de frenado del coche. Que lo tienes que saber. ¿Cómo frena un coche? Es que tengo. Sí, ya. Pero. ¿Cuánto pongo para que está a punto de atropellarla? Más o menos. 6 metros por segundo. Menos. Vamos a poner 6. Le pongo 6 para engañarla. Porque ella no sabe que es negativa todavía. Ja, ja. Qué malo estoy. ¿La atropella o no la atropella? Y me dice. Luis, yo cuando voy conduciendo. No miro yo. Bueno, pues. En un. Si atropellan a alguien. Esto lo tienen que hacer. Para saber si tiene la culpa o no. ¿Vale? Porque tienes que ver. El tiempo que te dan racionada. Esto es falso, ¿no? Porque. Tú. Hay un tiempo en que tú no. Tú la ves y pasa un tiempo. Desde que la ves hasta que frena. Ese tiempo no lo estamos teniendo en cuenta. Que es el tiempo de reacción. Y mientras está racionando. El coche va a velocidad constante. Porque todavía no es pesar pido de freno. Por eso no lo tenemos en cuenta. Ahora haremos otro más. ¿La atropella o no la atropella? Pues voy a calcular el espacio. Primero en un problema de física hay que poner los datos. Bueno, primero identifica la fórmula que hay que usar. Que ya la sé. El espacio inicial. Voy a suponer que es cero. La velocidad inicial es veinte. ¿Cuál es la velocidad final? Tiene que estar frenado. A lo mejor la quiere atropellar un poquito nomás. La voy a atropellar un poquito. Le va a partir las piernas. Y la aceleración de frenado. ¿Qué quiere decir? Que la aceleración es negativa. Porque la velocidad pasa de vale veinte a vale cero. Porque pasa de vale veinte a vale cero. Cero menos veinte es menos veinte. Tiene que bajar. No tiene que subir. Por eso no lo he puesto negativa. Si le hubiera puesto negativa. Te estaría dando pista. Son cosas que tienes que pensar tú. Eso no te lo dice. Entonces espacio final igual a espacio inicial. Más la velocidad inicial. Por el tiempo. Más un medio. De la aceleración. Por el tiempo al cuadrado. No puedo calcular. El espacio porque no tengo el tiempo. ¿X no es 50? Ah, bueno. No. ¿X no es 50? ¿X no es 50? ¿X es lo que tengo que averiguar? Si X es más de 50 la atropella. Si es menos no la atropella. No tengo el tiempo. ¿Lo puedo sacar? Sí, porque tengo otra fórmula. Sí, porque tengo otra fórmula. ¿Ya tenéis terminada la obra? ¿Es de finalidad o desarrollo? De finalidad, porque ya es terminada. Desarrollo es decir, están haciendo la obra. Está preguntando si la ha terminado. ¿Terminado? ¿Cómo? No, no. Di lo que dice exactamente la obra. ¿Ya tenéis terminada la obra? Eso es que está terminada la sopa ya. Bueno, pero aquí le pregunto. Por ejemplo, también le pregunto a mí. ¿Ya tenéis terminada la obra? Es que sí. Si tienes... Si tú tienes algo es que ya está terminado. ¿Finalizada? Espérate. ¿Que yo digo? No. Finalizada. Es que no estoy pensando en una cosa, pero no. Velocidad final, cero. Velocidad inicia, veinte. Aceleración. Menos seis y tiempo. Menos veinte. ¡Chan, chan! ¿La atropella o no la atropella? Vamos a ver. Tú dirás tres segundos, lo que sea. Por un lado es muy poco tiempo y por otro lado es mucho tiempo. Tú dices tres segundos no es nada. Bueno, pues si tú tienes un accidente se te hace el larguísimo. Como las películas. Que te pone toda cámara lenta. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque a mí me dieron por detrás. ¿El proyecto te va por detrás? Sí. BMW. ¿Y te hizo algo? Todo, pero el coche... Ese porgo. ¿Y tu espalda? No, iba yo. Con mis amigos. ¿Ya está? Aquí estamos. Mis padres. Mis padres. ¿Ves? 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 Bueno, venga. Y ahora, una vez que tengo el tiempo, lo sustituyo aquí. Cero. Ay, qué susto. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ooooo. Me ha muerto. Sí. La ha matado. Pero has dicho una buena cantidad. O se ha quedado ahí. ha muerto mayor que 50 aplastada reventada, hecha polvo destrozada la has matado, vas a la cárcel bueno pues esto lo tiene que hacer la policía lo hace con más medios, con ordenadores con gráficos, bla 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 si no supiéramos hacer esto no podríamos saber si alguien es culpable de asesinato ¿para qué sirve la física? para amagarte ya estamos